¿Qué es el Eurostock 600? Belgrade Epsilon es un fondo que invierte en renta de la europea con un objetivo de rentabilidad superior al Eurostock 600 pero manteniendo la volatilidad bastante por debajo lo cual al final nos da un binomio de rentabilidad-riesgo medido como SARP bastante más elevado que el del índice de referencia en este caso el Eurostock 600. Para la selección de los títulos, tener en cuenta el análisis fundamental hay que tener en cuenta que es una casa con un gran expertise en la renta de la europea y es una de las ventajas competitivas que vemos respecto a otras casas especialmente en España. Y otra de las ventajas que observamos es el uso de coberturas para poder reducir la exposición neta a mercado. Ahora mismo esta exposición neta estaría por debajo del 40% y con una beta del 0,26% lo cual nos parece bastante adecuado este fondo sobre todo nos parece bastante adecuado a la hora de delegar una gestión. Otra de las cosas importantes que tiene el fondo es la gestión de los riesgos mediante un VAR lo cual al final siempre ayuda a la hora de gestionar una cartera. Hemos visto como el fondo tiene una larga trayectoria el gestor es Carlos Cerezo con más de 20 años de experiencia en inversiones y que ha podido demostrar unos resultados positivos durante este tiempo. Al final nosotros creemos que es un fondo muy adecuado para la categoría de la que se trata y sobre todo pues para la hora de delegar cartera sería un fondo muy a tener en cuenta.